Se que me quieres a mi, me lo has dicho yo te hago feliz Esas noches de caricias, me las ahora desiste Recuerda el momento, lo rico que sentiste Que vas a decir de nuestro amor, si yo se que no lo amas Anda dile por favor, decidete ya No ves que al final, uno de los dos, llorando se irá Que no te remuerde la conciencia, mira que no entenderá Dime que soy de barro y no tengo yo clase Él está en tus sueños y no te complace Yo te hago el amor como nadie lo hace He dicho que mis besos son los que me satisfacen Si no estás, solo pido que me abraces al llegar Cuando tengas tus dudas yo te voy a amar, no te dejaré sola Dile que no puedes más No, no, no No puedes más J.J. Solo dile que soy yo Que soy yo El ladrón de tus pensamientos Explícale tus sentimientos Solo dile que soy yo Con quien sueñas en las noches A quien le enteras amor Con Roe y Walid y Rekord